A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguinijillos y iscramberejillos de Latam y del canal. Aquí nos encontramos en un videillo del señor L. Stark, el que tiene la fotito de Loki joven. Él ha hecho una serie, ¿cierto? Este sería el último episodio, no sé si llegará a sacar un quinto. En el primero habla de la relación de Dallas e Ibai, el segundo, la relación de Dallas y el Rubius, el tercero es con Rick y Eric. Me hubiese gustado reaccionar a ese videillo, pero ustedes saben, se me acumuló la chamba y no, no me ha dado tiempo, no me ha dado el abasto, no lo he visto, se los juro. Y este tampoco les juro que se los he visto. Entonces vamos a reaccionar de forma genuina. Se llama ¿Qué pasó realmente entre Coscu y Dallas? Investigación. Hubiese sido bueno reaccionar a todo el episodio de Rick y Eric, sobre todo con las fechas del debate que han tenido. O sea, han tenido buen pero buen rato peleándose, pero no, no me dio el abasto. Y entiendo yo que ya no van a querer que reaccione a algo que ya pasó. Pero vete tú a saber si es que más tarde se hace, de aquí a un par de días o semanas, se vuelven a pelear y puede ser que tengamos una nueva oportunidad para reaccionar. Pero depende cómo marchen las cosas. Voy a darle a este, ¿sí? Ya que digamos que este videillo podría ser como algo más permanente porque Dallas, cada oportunidad que tiene, aprovecha para tirarle a Cacacosco, ¿no? Pero voy a darle. Siguiendo con esta serie de videos, investigando la raíz de los problemas entre Lord Bambi con las personas a las que han criticado, el día de hoy abordaremos todo el quilombo que se armó entre Coscu y Dallas. A veces, los espectadores olvidan que noto destino. Yo vi que le habían dejado como recomendación que pusiera, ¡Ey! Sácate un videillo de por qué Dallas se peleó con Juan Guarnizo. Le dio corazón y pensé que iba a sacarlo, pero sacó lo de Coscu. Cómo se salva el culito primero, ¿no? Es que esto es lo más gordo que pueden encontrar. Mi opinión ya se los he dado millones de veces, ¿eh? Pondrá los clips de Dallas debatiendo con Firolice sobre la uveolación en la privacidad. Este tío era antes Pambi, ¿cierto? Se me ha olvidado como tiempo ya que no revisamos su contenido. Eso me ayuda mucho un montón. Fue en julio de 2016, en la Semana de la Dulzura. Llega la Semana de la Dulzura y vas a poder cambiar un bonobón por un beso. Viste que en la Semana de la Dulzura, bueno, me debes un camión lleno de cerro y no llenas más mal. Los tiempos pueden cambiar. La Semana de la Dulzura, no. ¿Cambién? ¿Y esto qué va? ...y la pasan a buscar en su auto. Ella venía de una previa. Es como una pre-fiesta antes de ir a la fiesta real. Esta chica traía una botella de champán. Pasan a comprar unas cosas. Mientras todo esto pasaba, ellos hablaban y le iban contando distintas cosas. ¿El alcohol no hace nada? No, no me voy a poner en pedo. Siempre tomo un montón, no me pasa nada. Me gusta hacer cosas borracha. No, no voy a quebrar. Uf. Llegan a la casa y ella parecía estar bien, pero se tropezó en las escaleras y se lastimó justo donde tenía un tatuaje. Lo cual indica que no estaba tan bien, posiblemente mareada. Suben al cuarto, estuvieron conviviendo. En ese lapso de tiempo, la chica bebía champán y cuando estaba por terminarse la botella ella sola, Coscu se la quita y la botella queda un sexto de terminarse. Ellos empiezan a tener relaciones. Termina y ella se queda completamente dormida. Se descompone. Coscu la cube con las cobijas y le pone una bolsa al lado por si bonita. Ella despierta, se destapa, limita y se limpia con las sábanas. Coscu la mueve a otro sitio y prepara una colchoneta donde la recuesta en el suelo e intenta ponerle el corpiño, pero ella se lo vuelve a quitar. Y le pregunta si no tiene frío. El hermano entra a la habitación para decir unas cosas y la chica se pone a hablar en inglés. I need you, save me. El hermano se retira. La chica entra en una especie de psicosis y le agarra de la mano a Coscu y también lo empieza a rascuñar. No paraba de limitar en el transcurso de la noche. Coscu iba a llamar a la ambulancia, pero él pensó que eso se vería muy catastrófico. Y en lugar de eso, le escribe a su amigo Momo y le manda la infame foto. Y le cuenta lo que está pasando. Momo le pregunta si... Hay que ser un imbécil para pensar en mandar esa foto, ¿eh? Y respira. Y le responde que sí. Entonces le dice que no pasa nada y que no llame a una ambulancia. Él dice que no podía irse a dormir dejándola ahí tirada. Y tampoco la quería mandar en un remis, Uber, taxi, porque no confiaba en el conductor y lo que podía llegar a pasar. Se quedó despierto lo que quedaba de la noche por si la mina necesitaba algo. Esta chica le dice en medio de su trance, te quiero, gracias por cuidarme. Dos veces se lo dijo, según Coscu. La chica sigue apuntando y se limpia con la ropa que estaba a su alcance. Luego de un rato, esta chica se queda dormida y Coscu no sabe qué hacer. Pero es que, si van a decir que Coscu ha estado diciendo algo verdad, deberían tomarle todo lo que ha dicho, ¿no? En teoría. Que claro, están las personas que te dicen medias verdades, otras. Algunas verdades y otras mentiras. Pero, ¿cómo juegan los que lo acusan? Sobre todo los bambis, ¿no? Que si él está diciendo que la chica le dijo, te quiero. ¿Qué más? ¿Te quiero y no sé qué cosa más? Eso que ya está contando Coscu. ¿Es cierto o no es cierto? Puede ser. Héctor, amanece, apaga la webcam y trata de despertar a la chica para ver si estaba bien y para ver si ya la podía mandar a su casa. Ella despierta y le trae un vaso de agua. Se pone a limpiar, le pasa la ropa para que se vista y le va contando lo que pasó mientras la bardeaba por haber vomitado un montón y ambos se reían. La chica seguía medio dormida y mareada. Coscu le pregunta si esto de quebrar era rutinario. Es rutinario esto en vos. ¿Para vos? ¿Sí? ¿Y si te falta quebrarte si se quebrara? Me dijiste no nunca. ¿Me echaste fuerte? No, 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 no. Ey. Quebrar significa vomitar. Este, al ver que ya se despertó casi del todo, le llama un remis para que la pase a buscar. Silencia el stream un minuto, vuelve a activar el micrófono y la sigue molestando por haber vomitado preguntándole, ¿qué había comido? ¿Tantín palo? Continúa limpiando y moviendo cosas. La chica parecía ya estar molesta. Coscu le dice que es la primera vez que lo hace con una chica que se descompone y que le pareció tierno que le dijera te quiero y gracias por cuidarme. Ella le responde que no se acuerda. Ey, la mejor parte fue cuando me decías. ¿Te decías? Te quiero. Súper tierra. No me acuerdo. ¿Tengo qué? No me acuerdo. Nos hemos querido al cuento. Ey, ¿qué fue? No se acuerda. Voy a haber tomado más de la cuenta. Aunque ha dicho de que como muy de costumbre, ¿no? Que es de tomar o vomitar. No me sigue contando lo que pasó. La chica postensa y se acuesta otra vez. Coscu pone música y se silencia el stream cuatro minutos por copyright. Por lo cual perdemos información probablemente importante o poco relevante para el caso. Lo que sí sabemos es que Coscu activa la webcam para acercar a burlonas y señas a la chica que estaba acostada en su cama. Apaga la webcam. Se escuchan pasos y posiblemente se da cuenta que tenía los ojos cerrados. Vuelve otra vez a su PC. Coscu activa la webcam, se dirige hacia ella, le hace señas y le hace el kamehameha. Ella parece... Qué imbécil. Abrí los ojos y él hace una seña de... ¿Todo bien? Y puede que la chica le haya dicho algo. Ya completamente molesta. Coscu vuelve a apagar la webcam. Llega el remis. La chica se levanta y se va a enojar. Coscu vuelve y hace un arco. A ver un momentito. Por cierto, habrá la información de si la chica habría salido con Coscu o habrían estado en otra oportunidad. Obviamente, antes de esto, por si las moscas. Porque fue ella la que se dirigió a su casa, ¿cierto? Entonces puede ser que se haya estado antes o no. Es que esa iPhone no la tengo. Capitulación de todo mientras limpia y se queja de que tiene mala suerte. Y explica que estaba grabando por aburrimiento y para que le crean lo que estaba pasando. Sí, que es un pelotudo acá, sí. No tengo suerte, boludo. Un colchón me manchó. Por la cama encima se fue enojada. Se fue enojada. La cuidé como un príncipe, man. Y este aclarando todo una vez más por si la chica hacía un video o la gente empezaba a decir cosas negativas. Y finalmente se quedó con la duda de... ¿Qué iba a pasar? Eso fue lo que cuenta y lo que pude ver en el directo que eliminó. Luego hay otro stream con Momo que no sé realmente cuándo sucedió. Pero vuelve a contar la misma anécdota. Pero añadiendo el detalle de que... Dijo, me gusta la mujer borracha. Si te haría un whisky, la nación quedó topada. No la voy a mandar. Me enviaron. ¿Qué hago? Como si fuese un niño chiquito. En vez de cerrar el stream. Agancito, estás diciendo que deberías cerrar el stream para que nadie sea testigo de las malas actitudes, las malas prácticas o el crimen que estaría cometiendo. No, no estoy diciendo eso. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Y esto ya lo he dicho millones de veces. No estoy de acuerdo ni con la foto ni con lo otro. Pero una o dos escalas más, como te lo pintan alas. Las versiones de lo que pasó son de Coscu, así que yo los invito a dudar. La versión de la chica jamás la tendremos porque se fue enojada de su casa y no se sabe nada de ella públicamente. Esta fue una chica que conoció ese mismo día. Y si esta chica... Que conoció ese mismo día. ¿Qué? ¿Eso lo dice? Si decidiese hablar sobre lo que pasó esa noche, no podría porque ni ella misma recuerda lo que pasó. Este relato nos deja muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué entró el hermano a su habitación? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Por qué Coscu le tomó la foto a la chica? ¿Por qué hizo el directo? ¿Por qué esta chica...? Por pelotudo. ¿Por qué impresionar capaz? ¿Ustedes conocen a los típicos chavales que le toman fotos a sus chicas o también las chicas que le toman fotos a los chicos con los que salen y se lo pasan a la amiga? Como para presumir o para hacerse los graciosos. Creo que es por ahí los tiros. La chica se fue enojada. Para el siguiente detalle hice una reconstrucción de la habitación de Coscu basándome en unos videos que encontré donde mostraba partes de la misma. ¿Vejetan la calera que subo todos los días para subir a de tres? La otra. ¡Gama! Entiendo que si está hecho... Entiendo que si se está extendiendo bastante con este tema es porque no hay mucho que rebuscar del por qué Dallas se peleó con Coscu, ¿no? Donde acostó a la chica era una colchoneta azul tirada en el piso que podemos observar al inicio de su directo eliminado y que luego ya no está. Y en la foto que fue filtrada supuestamente por accidente por culpa de su amigo Momo también se puede ver esa colchoneta. Coincide, va. Otro detalle. La chica cuenta que como duerme junto a su hermana, ésta le ha contado que suele tener alucinaciones mientras duerme. ¿Te encontró tu hermana? Sí. No le ha dado un niño, digo. Ah, te encontró que tenías alucinaciones, madre. Sí, madre. Oh, shit. Me ponías a haber avisado. Me tiré un cagazo. Otra cosa es que hay un momento del stream donde muestra una bolsa grudo y una botella que seguramente bebieron y es una paso de los toros, una bebida gaseosa. Lo podemos comprobar por su etiqueta. Coscu no bebió alcohol ni antes ni después, así que era consciente de todo. Este directo en su momento pasó desapercibido. Eso también lo dice en su stream, que no bebió nada de nada. Lo fue años después que en un programa de televisión llamado Crónica TV, fue que le hicieron una notación a Coscu en el que lo acusaban de abusir de una chica menor de edad y muestra en tweets donde hablaba mal de las mujeres. Ah, sí? Caracho. Disculpen. Hay lo que está moviéndose una imagen en la que se lo vea a él hace varios años junto con una chica de Coscu de una menor de edad. Bueno, entiendo que lo está poniendo así porque viene de un noticiero, ¿no? Y ya saben cómo trabajan estos. Son bien censuradores y manipuladores también. Y todo esto surge porque Coscu puso un tweet con corazones verdes un 30 de diciembre de 2020, que fue la fecha cuando en Argentina se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La gente se dio cuenta que estaba siendo un cara dura, hipócrita y que era el menos indicado para hablar de esto. Así que sacaron todo esto a la luz. Un 28 de junio de 2022, ya las publico un video hablando de este tema. O sea, Coscu es un apuntador y sus amigos. Sin olvidarlo de Capri Min, ¿no? Es que pensándolo, puede ser que sí, como puede ser que no. O sea, básicamente le estoy diciendo lo mismo que siempre. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero de que maneja ciertos patrones. Por supuesto, sí, sí. Si no, no tendríamos lo de Capri Min, ¿no? Aunque tampoco ha salido a desmentir él. O sea, si a mí me están acusando de algo grave, yo lo desmiento. Si estoy seguro de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no sabe decir nada. O cuando das sus explicaciones de haber sido un abusín, no dejas contento. O sea, tú, Coscu, no dejas contento a la gente con tus explicaciones. El famoso de streamers lo encubren por interés. Me explota la cabeza de cómo es posible que yo ni siquiera me enterase de nada de esto. Porque prácticamente nadie le dio ningún tipo de importancia. Un año después, Dallas haría varios videos y menciones hablando de Coscu a consecuencia de Velo que participaría en la velada del año 3. Yo creo que este combate se va a comentar. Haría un total de cinco videos en los que repetiría el mismo discurso. Ya, sí, el mismo discurso, pero en cuántos videos que no tienen de título Coscu o en cuántas menciones de Twitter. Ahí sí que perdemos la cuenta, ¿eh? Un discurso con uno que otro ha añadido. Muchos tal vez no os acordáis, pero hace casi un año yo fui la única persona que literalmente habló de este caso. Es el tipo que literalmente abusó de una chica que estaba droga. Confirmando tu abuso a la chica de la que abusaste en medio de stream. Porque lo diga yo, tío, porque lo dijo él mismo. Es literalmente un violín. Es literalmente un violín a un violín que debería estar en prisión. Y no solo esto, también todas las personas que abiertamente apoyaban a Coscu o le decían algo positivo eran arrastrados a lo de azar que se había formado anteriormente. Como les dije en su momento, todos estos tíos lo deben haber conchetumariado a Coscu. Concha tu vida, por tu culpa que me está fundando Dalas. Esta misma persona ha sido capaz de defender al Coscu. Hubieron muchos salpicados. Quiero darle una oportunidad a estas mujeres para hacer lo que es correcto. Y gente que fue criticada por la hipocresía que habían demostrado. A ver, déjate de enganchar por cosas del pasado. What the fuck? Coscu es guau. Marcas, youtubers, un poco de todo. Lord Pambi iba por todo. Ah, que ya me acordé. Coscu es guau, criticada. Pero la reina Pambi. Oh, Len, es guau, ¿no? Porque nadie puede hacer chistes. Que si lo hace Nimu, mal. Si lo hace la reina Pambi, bien. Se dijeron muchas cosas durante estos meses. Hasta salieron un par de debates por ahí. Tú cada vez que hablas de un perro y dices un perro. Dices un camis, lo que sea. Claro, pero cuando hablas de violación. Hablas de violación, acusador y todo esto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? De los cinco videos que Dalas hizo, quiero resaltar este del 18 de marzo de 2023. Perdón, Coscu, me equivoqué contigo. Nada más eso. Demasiado bueno. En este video, Dalas hace una reconstrucción de lo que había pasado. Y nos da una versión interesante de lo que pudo llegar a pasar esa noche con Coscu y la chica. Basándose en las pruebas que tenía y lo ilustra con una línea de tiempo. Esta es la línea temporal. Desde que llega hasta que la chica se va de la casa de este pedazo abusador. Ella ya venía perjudicada de antes. Este es el punto rojo donde ella se desmaya y pierde por completo la conciencia. ¿Quién dice que ella pierde la conciencia después de...? Él le dice perjudicada cuando está ya tomada, ¿no? Que ellos ya hubiesen mantenido relaciones. Habéis escuchado como ella en su casa siguió bebiendo alcohol todo el rato hasta que él le dijo, ya no tomes más. Mantuviste relaciones con ella cuando ya estaba perjudicada. Y según tú dices que justo después de terminar de hacer las cosas, entonces ella se desmayó. Sinceramente digo, no me creo una mierda. Porque ella venía borracha de casa. Siguió tomando alcohol contigo. Y tú mismo le dijiste a ella, le dijiste que no tomase más. No me creo que durante el rato que estuviste abusando de ella no estuviese en el mismo punitero estado en el que estuvo después durante toda la noche hecha polvo hasta que se despertó la mañana siguiente para irse. Y por cierto, ¿dónde exactamente ocurrió que ella se pusiera a arañarle a él? Porque según él fue de la nada después de estar borracha. Pero es que aquí estaba inconsciente. Lo cual, ¿dónde se puso a arañarte y a pedir ayuda? Tuvo que ser obligatoriamente aquí. No pudo haber sido antes de que tú le dijeras que no tomase más. Y él se puso a arañarte y a pedir ayuda mientras estaba ocurriendo esto. No tenemos más versiones. Y a pesar de eso podemos encontrar sencillamente las contradicciones en lo que él mismo dice. Esta fue su información que se fundamenta muy bien con las cosas que pasaron en el directo. Puede ser verdad o no puede serlo. Yo quiero proponer una versión diferente que también la sustentaré con lo que pasó en el stream y lo que cuenta Coscu. Esta es mi línea temporal. Coscu pasa por la chica que venía de una previa. Una reunión chill que sirve de preámbulo para lo demás. Pasan a comprar unas cosas. El chocolate, la bebida, paso de... En el stream ellos están, ¿cierto? Fuera. Y están comprando. Lo que ha mostrado por acá, ¿no? Aquí ya está echada. En fin, en fin. De los toros, porros, llegan a la casa. La chica sigue bebiendo el champán. Él le quita la botella antes de que se la termine porque ya estaba mal. Hacen el acto y terminan. La chica se queda dormida. Coscu la cubre con las mantas. Le pone una bolsa. Luego ella empezó a vomitar. La chica se limpia con las sábanas y la mueve a otro sitio. Coscu la coloca en una colchoneta en el suelo y le intenta poner el corpiño, pero esta chica se lo volvió a sacar y le pregunta si no tiene frío. Entra el hermano a decir unas palabras y ella dice, I need you, save me y cosas en inglés. Seguramente se armó un escándalo y el hermano subió a decir que se callen porque ya es muy tarde. Quién sabe, pudo ser o no. El hermano se saca de onda y se va. Coscu iba a llamar a la ambulancia, pero eso se vería muy trágico y en lugar de eso llama a su amigo Momo y le manda la foto. Ay, qué imbécila y para mandar a la foto. Dolor abdominal, confusión, dificultad para hablar, sangrado interno, estomacal, intestinal, respiración lenta, estupor, duelo reducido de lucidez, incluso coma, marcha inestable, vómitos en ocasiones con sangre. Es que cosas mal encuentras aquí, por supuesto. No digo de la línea que está creando él, que por cierto dice que es el tarda, ¿no? Si no, de ese día. ¿Qué te pones a streamear, pendejo, eso? Lo más lógico, él no podía dormir y se quedó despierto por si la mina necesitaba algo. La chica toda vomitada le dice, te quiero. Gracias por cuidarme, palabras de Coscu. La chica sigue vomitando y se limpia con su propia ropa. Coscu se aburre y se pone a jugar a LOL y prende en directo. Y a partir de aquí ocurre lo del directo hasta que se va de la casa enojada. Esta es una hipótesis diferente. Tomé como base todo el stream completo y en videos de esos años para tener en cuenta cómo pudo reaccionar ante esta situación basado en su personalidad de esos años. ¡Eso, Hermione! ¿Puedo meterte en mi varita? Repito, puede ser correcta. ¡Pesado! Cada uno, ustedes deciden cómo tomar esta versión. Alcanzador, te dirán. Pero ahora tienen otra opción más y yo los invito a sacar la suya. Cosas que supuestamente dijo ella. El alcohol no me hace nada. No, no me voy a poner en pedo. I need you. Save me. Gracias por cuidarme. Te quiero. Siempre tomo un montón. No me pasa nada. Me gusta hacer cosas borracha. Cosas que sí dijo ella. Mi hermana me dijo que tenía alucinaciones mientras dormía. Y menciono esto porque luego hay pruebas que sí se toman. Claro, que unos son supuestos. Cosas que cuenta él, que dijo ella y que no tenemos pruebas por el stream. Y otra cosa es escucharla, ¿no? Toman como 100% verdaderas y luego otras que no. Y yo solamente les pongo todas las opciones. Y bueno, sin duda, ambos fueron un par de irresponsables. La chica no valoró su salud, su bienestar. Fue con el primer loco que conoció ese día. Uy, no. Que te van a afundar ahora, mano. Los progres te van a afundar por decir eso. Eso, porque para ellos o para muchos, la chica no tendría culpa de absolutamente nada de nada. Nada de nada. Tú di, ay, que tiene responsabilidad. Así le cambias la palabra de culpa, responsabilidad. Que son sinónimos. Uy, no. Que estás diciendo que el otro tiene que estar libre o que el otro es bueno. O sea, te tergiversan la idea, mano. No puedes decir que ambos tienen peso de responsabilidad. Que por supuesto, que si esto se comprobase, que ya no creo que se comprobase. Entonces, quien tendría que recibir castigo sería quien ha cometido el acto y no la persona que se habría emborrachado. Pero no, no te lo entienden. No te lo entienden o no quieren entenderlo de esa forma. Piensa que estás blanqueando o que estás defendiendo al tío. Coscu fue un pelotudo por abusar de esta confianza, ingenuidad y por violar su intimidad al enviar una foto que luego se gritaría por culpa de uno de sus amigos. Coscu no ha pedido perdón por nada de lo que pasó. Y de alguna manera enlazó en su cerebro que el ganar la velada... Es que el pedir perdón, pedir disculpas, entiendo que en su cabeza sería aceptar, ¿no? Y él no quiere. ...lo limpia de esa cagada que se mandó. Y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje más parada frente al mundo. Si me da lo mismo, a que ninguno lo debía. Sabía que era todo inventos. Todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Y me pareció muy descarado que se hiciera el de ese pedido. Y sin vergüenza, Coscu. ...de la chica y diciendo cosas de muy alucin. Por otro lado, ¿por qué Dalasito de pronto decidió de un día a otro hacer una campaña de cancelación en contra de Coscu? Podemos suponer que se... Hasta el día de hoy. ...teró de lo que hizo y como tiene una moral superior al promedio, quiso hacer justicia por lo que Coscu le había hecho a esa chica. Y esto lo impulsó a que se obsesionara con él y le hiciese un montón de videos para mostrarle al mundo lo degenerado que había sido. Y eso está genial. No cualquiera buscaría desinteresadamente la justicia por otra persona que no significa nada para él. Dio no fue su amiga. Va a mostrar el tuit, ¿no? Va a mostrar el único tuit. Fue un conocido suyo. No fue la amiga del amigo de nadie suyo. Así que este acto no se puede considerar de otra manera más que algo generoso por prestar su repercusión para dar a conocer este caso. ¿Verdad? Para responder esta pregunta y no basarnos en suposiciones, tenemos que regresar a una fecha importante, el arco de Duki. Porque hubo un momento en que Lord Bambi se metió con Duki por cantar con Autotune. Yo digo que fue un chiste. Duki publica el siguiente tuit. Gracias por el amor que le están dando a esta temporada de Reggaeton 2. Un tuit que actualmente está eliminado. Y que Lord Bambi responde con el siguiente tuit un 25 de junio de 2022. ¿Para cuándo un concierto sin Autotune en el playback? A lo que Coscu le respondió. ¿Qué ha fracasado? La conversación muere y días después la beca reina habla de esto en un stream. Vaya, qué bueno que ha puesto más contexto. Que sí, que sí, le he visto. Siguiente día sube un video titulado. Duki me responde de la peor manera posible por una crítica con humor al Autotune. Coscu y sus fans. Se queda como extrañado. Pues por este comentario literalmente otros payasos como por ejemplo el Coscu. El obvio ha oído alguna vez de oídas porque también hace streams por aquí. Me dijo cállate fracasado. Luego todos sus seguidores se pusieron a insultarme diciéndome que el Coscu diré muchos más viewers que tú. Un 28 de junio de 2022 regresa al tuit donde Coscu le dijo cállate fracasado y le contesta lo siguiente. Prefiero ser un fracasado que ser un apuntador como tú. Si alguien te apoya después de ver lo que le hiciste a esta chica tú y tu colega, arroba momo, está para que les lleven a prisión, que es donde deberían estar. Violín, tremendo aliade. Y a partir de esa fecha comenzaría este movimiento para cancelar a Coscu. Y no pararía de hablar de él y de meterse con la gente que lo apoyaba públicamente. Y como dije, no pararía de hablar de él porque aún hasta este mes de octubre de 2024 sigue hablando de él. Y no tiene nada de malo, supongo. Para eso son las redes sociales, para obsesionarse con la gente. ¿Qué me pone el Joker? Este tuit de Dolas, un 2 de octubre de 2024, en el que dice que Nimu está de ilegal en Andorra y ganando dinero. Y hace un arroba al gobierno de Andorra. Un pambisito le responde a este tuit diciendo, Si me dieron una moneda por cada vez que le estapa las asquerosidades de un famosito y este en defensa, amenaza con demandarte, para al final no hacerlo una puta mierda. Sí, como Dalas, que dijo que iba a demandar a Lisbeth Rodríguez y hasta ahora estamos esperando. A lo que Dalasito responde, Dija, como Coscu, al cual tanto ella como su perro le encanta limpiar el sable. Y si alguien tenía la curiosidad como yo, Lord Pambi le ha hecho un total de 160 tuits a Coscu, y Coscu le ha hecho un total de 9 tuits a Dalas, siendo un X de su última respuesta a un tuit que le respondía a Dalas. Compré Pambi y perdí. Bueno, en septiembre, ya estamos octubre, noviembre. Bueno, súmale unos dos tuits más, aunque no creo, pero bueno, puede ser. En toda mi capital, tiramos salvavidas, amigo, XD. Y si juntamos todas las piezas, vemos que a raíz de esto sería el inicio de los múltiples videos y tuits de Dalasito hacia Coscu, porque si se fijan, nada de esto habría sucedido si Coscu no le hubiera dicho, cállate fracasado. Apoyo a su esmero en buscar la justicia, pero su motivación me parece que cogía un poco, porque parece que se ardió cuando le dijo, cállate fracasado. Y esa sería toda mi investigación, déjame saber en los comentarios qué opinas, qué piensas y nada más. Digamos que el video... Digamos que este video lo pudo haber hecho en un minuto. Stark se despide. Bye. Me da risa cómo se deformó tanto que hasta decían que abusó de una menor de edad refiriéndose a esa chica. ¿Decían eso? Creo que sí, sí, sí. Un video muy objetivo, esperando el qué pasó entre Dalas y Nauter, pero creo que es una investigación muy, muy extensa. Aunque también estaría interesante, estaría bueno. Deberías hacer uno de qué pasó realmente entre Misa Sinfonía y Dalas. Ahí sí no pasó realmente nada. Lo que recuerdo que pasó fue que Misa dijo que admiraba a Wismichu en un video antiguo, y ahí Dalas lo comenzó a llamar acosador y más cosas. Uff. Espérate a ver qué le responden a esto. O sí tendrá un tuit. Según dice Dalas que Misa borró unos tuits dedicados a él, yo no voy a Dalas o Misa, solo digo el problema que pudo haber pasado. Eso también lo recuerdo, pero quién sabe qué habrá pasado. La vieja confiable, borró tuits, por eso no tengo pruebas. Eso mismo dice de Ricky y le han pedido que muestre esos tuits, pero dice que nunca le tomó captura. Entonces nos quedamos con la versión de Dalas, nada más. Yo recuerdo que era un tuit que eventualmente fue borrado por Misa porque Dalas se puso a dar su rabieta de que era acosador en la chingada solo por haberle dado la razón a Wismichu y nunca haberse disculpado ni nada. Muy exagerado porque solo le respondió a ese tuit, por lo que es probable que Misa no, y se habrá olvidado que lo puso, pero para este señor cualquier persona que le lleve la contraria es acosador y personajes de mucho cuidado. Si es lo mismo que escuché, solo que el tuit tampoco estaba dirigido a Dalas, sino era hacia las polémicas de YouTube. Bueno, me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. Dice acá. Gente normal cuando alguien le insulta. La tuya comiendo bagre. El dólar, 160 tweets, 30 videos y años obsesionados. Ja, 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 qué narcisista ese tipo. Ese mode, good. Bueno, lo dejamos aquí. Me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios.